Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo con Karim Benzema. ¿Qué recuerdos te traen estas botas? Mucho, mucho. Mucho recuerdo. Esta es la primera. Estaba en Lyon, pero recuerdo que yo he quitado eso para tocar más el balón, más sensaciones para mí. Mejor sin esa, pero, ¿sabes? Cuando ve la evolución, es mucha, mucha evolución, ¿sabes? Luego tenemos a estar, creo que es el primer día en Madrid, cuando firmo por Madrid. Bueno, mucho, mucho recuerdo. Bonita también. Vemos que la evolución es demasiado rápida. Esta es de mi primer título en Madrid. Creo que fue tu primera liga. La liga. Sí, sí. La liga del rocker. Y he metido muchos goles con… Ya se nota mucho la diferencia de peso, ¿verdad? Entre las dos botas. El peso ya empezó a pesar menos y… Lo que me gusta a mí, porque a mí me gusta tocar el balón siempre en los pies. Y si pasamos a la siguiente, esta creo que es una bota que tú todavía guardas en color verde, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esta es de 2014, creo, más o menos. Sí. Y sí, la tengo todavía en casa en color verde, que a mí me gusta esta. Creo que… No sé si te puedo decir que es mi preferida, pero entre las dos. Pero bueno. Bonita también. Y ya pasaríamos a la roja, que fue la última F50. Sí. Creo que es un mixto un poquito de todo. Está también… Me acuerdo de un… Creo una acción contra Getafe, creo. Pero no sé si es de este color o color verde. No me recuerdo. Pero… Bueno… Bueno recuerdo también. Me parece muy curioso que durante unas temporadas llevaste en el Real Madrid la bota negra en distintos colores, una bota de piel. ¿Este? Sí. ¿Cómo fue el cambio de esa bota de piel clásica, como lleva, por ejemplo, tu compañero Toni Kroos, a una bota tan ligera como la siguiente? Bueno, que es el tiempo. El fútbol, ¿sabes? Varia mucho. Ahora es un fútbol más rápido, más con toques, más velocidad. Y antes, yo creo que… Más, si se puede decir, técnico. Pero ya la evolución es que ahora es más… Más todo de velocidad. Y se ve en el cambio de la… de la piel y… Y ya por último, si tuvieses que elegir entre estas botas tu F50 favorita o tu bota favorita… Una. ¿Una? ¿Solo una? Lo que voy a decir esto. ¿Con la que estás jugando ahora? Sí, porque creo que, bueno, es un mix de todo y me da mucho recuerdo de ella todas. Entonces, en una tengo todas. Entonces, digo esta. Perfecto. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias.